Aquí estamos, segundo bloque de Arena Deportiva con un amigo, Cacha Rodríguez. Gracias Pablo por haber venido acá a Arena Deportiva. Se viene el Rally Dakar para mí, yo ya estoy pensando en el Dakar, porque usted ya cerró la inscripción prácticamente y ya tienen la mente focalizada ahí. Pero antes hay muchos desafíos, queremos saber qué va a ser de la vida deportiva de Cacha Rodríguez. Hola Adri, ¿cómo va? La verdad que es un placer estar acá en el estudio. Y bueno, sí, se viene un nuevo Dakar. En principio te diría que en la moto no vamos a estar participando, estamos en un nuevo proyecto que todavía no podemos confirmar la participación del Dakar, pero sí vamos a estar participando de otras competencias y bueno, nos estamos desarrollando en una nueva actividad dentro del Rally Cross Country. Muy bueno, ¿cuánto misterio Cacha Rodríguez? Principalmente para pasar en limpio hay que confirmarlo, ¿Cacha Rodríguez se baja de la moto? ¿Se puede decir que sí? Podemos decir que me bajo de la moto Dakariana, ¿no? Ya las inscripciones, como dijiste vos, están cerradas y ya en esta época no tenemos nada confirmado como hemos tenido otros años y podríamos decir que sí, estamos abajo de la moto de Dakar, ¿no? Siempre la moto está presente los fines de semana con amigos que salimos a andar. Es parte de tu vida. Claro, bajarme de la moto, imposible. De la competencia, sí. Pero bueno, como te decía, vamos a estar con un nuevo proyecto, con un piloto. Ya no es estar solo arriba de la moto, sino en un vehículo de cuatro ruedas. Bien, hubo en un momento, ahí te vemos en pantalla en la moto, en sus mejores... Acá en las arenas de Pinamar creo que son, ¿no? No, eso es el Dakar. No, eso es el Dakar, es el Dakar de Chile, mirá, ahí hay una bandera de fondo. Ah, mirá qué bueno. La verdad que el desierto chileno... ¿Eso es cuando corrían con Honda? Cuando corríamos con Honda, exactamente, sí, sí. Deben ser del 2012, 2013 estas imágenes, sin dudas. Sí, exactamente, 2014 puede ser, pues la moto es 2014. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Te despierta la adrenalina, las ganas de volver, ¿no? Sí, la verdad que... A atravesar esos desiertos. Hemos disfrutado mucho y bueno, es impresionante, ¿no? El desierto de Chile se extrañó, bueno, ya hace tres años creo que no se corre en Chile y bueno, es un desierto muy lindo para andar en moto. Bueno, sigamos con el tema, a ver, del futuro de Cacha Rodríguez. Bueno, principalmente dijiste, me bajo de la moto, al menos por la moto de Acariana. Exacto. Ahora, ¿te vamos a tener piloteando o navegando en una moto? Mirá, la idea es estar navegando, es una nueva actividad, ¿no? Que, bueno, uno arriba de la moto es más fácil, creo que es más fácil, ¿no? Es uno solo, ve la navegación, para dónde tiene que ir, tomar la decisión, es de uno. Pero en este caso vamos a ir de navegantes y ya es algo diferente, ¿no? Es dos personas, comunicarle al otro por dónde hay que ir. No tenemos mucha experiencia en lo que respecta a comunicarle al otro, ¿no? Pero, bueno, creo que, bueno, toda la trayectoria y hemos recorrido muchos caminos y espero que poder desarrollarnos bien, ¿no?, en lo que es navegación, ¿no? Convengamos que no tenés experiencia, es cierto, como navegante, pero sí los caminos, básicamente, si bien no van a ser los mismos, son muy similares. Y las geografías de Latinoamérica, estas por las que circunda el Dakar, las conoces muy bien. Sí, sí, ya hemos recorrido gran parte de la Argentina, Bolivia, ahora, bueno, el próximo Dakar es Perú, mucha arena. Uno conoce a lo que se va a enfrentar, pero el tema de la navegación es todo nuevo. O sea, uno no sabe bien por dónde va a pasar. El terreno puede ser el mismo, pero no sabe las vueltas que la organización quiere hacer. Entonces, eso hace que sea más complicado. A veces, el conocer te complica más que no conocer, ¿no? Porque uno dice, claro, esto tiene que ser por allá o por acá, y resulta que no, y bueno, después es complicado. Pero, bueno, hay que hacer una buena navegación, prestar atención a la hoja de ruta, estudiar el día anterior cuando te entregan el libro, y bueno, y comunicárselo, en este caso, ahora al piloto, ¿no? Le contamos a la gente que los pilotos del Rally Dakar, habitualmente, muchos de los que arrancan en moto, suelen dar el salto, con el correr de los años, en los vehículos. Fue el caso de Cyril Desprez, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay muchos. O Peter Hansel, se me ocurre, ¿no? Claro, sí, sí. Muchos pilotos que han corrido en moto, luego han pasado a los autos, y bueno, le ha ido muy bien, ¿no? Estefan Peter Hansel, creo que está a las claras que le ha ido muy bien. Pero bueno, es una... Para las mayores. Exacto. Pero tiene que ver también con el tema generacional, del desgaste que implica manejar una moto durante tantas horas por día. Yo creo que sí, llega un momento donde quieren estar más tranquilos, o sea, la moto te lleva mucho más entrenamiento, otra dedicación, y capaz que el auto no necesita tanto físico, ¿no? Entonces, llega un momento que pasan a los autos, y bueno, creo que es también una parte de ir creciendo, quemar etapas, y pasarse a las otras. Esperemos. Es más complicado, ¿no? El auto de otro presupuesto, entonces, bueno. En este caso toca ir de navegante. Bueno, ¿cuándo vas a empezar a probar como navegante? Es lo que queremos saber, ¿se viene el Ruta 40? ¿Es una buena oportunidad? Así es, sí, sí. Vamos a estar participando en el Ruta 40, así que ahora ya falta poquito, menos de un mes. Así que, bueno, ahí vamos a estar haciendo nuestra primera incursión en un vehículo de cuatro ruedas. La idea es correr con un UTB. ¿Con quién vas a correr ahí? Y vamos a estar participando con Lucio Álvarez, el otro que tiene mucha experiencia en Dakar. Mendozino. Mendozino, que va rápido. Muy rápido, agarrate. Bueno. Indicale bien. Exacto. Que si va a ser, no se enoja. Va a ser una experiencia linda, creo, y bueno, esperemos poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? No es fácil. Y bueno, de acuerdo a después cómo surja todo, cómo nos vaya, creo que va a definir un poco si vamos a estar dentro del Dakar o no, ¿no? Tenés una ventaja, dos amigos que son excelentes navegantes. Uno es Laureano Grigera, que tal vez no tiene experiencia en el rally, pero sí en los circuitos, y el otro es Javi Pizolito. Sí, sí, la verdad que los dos tienen una excelente experiencia, tanto Laureano como Javier, y bueno, eso es muy bueno, ¿no? Y creo que... Ahí lo vemos a Lucio. Ahí lo vemos a Lucio, sí, sí. Cuando corría con la Ford. Exacto, sí, sí. Creo que esto fue hace dos años, su última participación en el Dakar, ¿no? Mirá cómo va Lucio, preparate, cacha, la que te espera. Sí, sí, bueno, esperemos que salga todo bien, y bueno, poder también estar peleando ahí la punta, ¿no? Y bueno, dar lo mejor de uno. El Ruta 40 que se corre en el norte, atención con esto porque se incorporan nuevos recorridos. Así es, sí, sí, se corre en el norte, se larga de Salta, se llega a Tucumán. Fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country para las motos, así que va a haber pilotos muy reconocidos. El equipo oficial KTM, Honda, Yamaha también han confirmado. En un momento se convirtió en un Dakar Series. En un momento fue Dakar Series, exacto. Ruta 40, pero bueno, en este caso va a ser solo Campeonato del Mundo. Igual competitivo a morir. Sí, súper competitivo. Como te digo, los equipos oficiales, en lo que es el caso de las motos, van a estar presentes. Y bueno, no sé bien de los autos qué equipo oficial va a venir, pero bueno, va a ser una carrera súper competitiva. ¿Cómo crees que te vas a sentir en esta nueva posición? ¿Tenés algo de inseguridad, tenés dudas o estás convencido de que efectivamente es una buena decisión? Mirá, creo que seguimos en el deporte, es una buena decisión. Bueno, creo que al principio uno se va a tener que adaptar a que otro, digamos, lo lleve. No es fácil, uno cuando va en la moto ya sabe, digamos, ¿dónde freno, dónde acelero, hasta dónde llego, hasta dónde el miedo te deja ir. En este caso, el miedo no importa, te lleva a otro. Pero son los ojos del piloto. Pero son los ojos del piloto. Pero creo que nos vamos a ir, nos va a ir bien, es cuestión de adaptarse y bueno, como te decía antes, poder hacer una buena carrera es la idea, ¿no? Nosotros, creo que, es decir, siempre estar lo más adelante posible, queremos estar en el podio. ¿Qué va a pasar con Javi Pizolito? Porque la inscripción ya cerró, obviamente, se quedó afuera. Sí, bueno, creo que si no ha presentado el currículum de carrera o el dossier que se le llama para participar, no va a estar presente. No sé si está armando algo con mi equipo, pero bueno, la verdad que no sé bien cuál va a ser su participación en el Dakar. Pero lo que respecta a mí, bueno, todavía tampoco está muy claro. Tendremos que probar, ver cómo nos va y de acuerdo a eso vamos a estar presentes. ¿Cómo ve Cacha Rodríguez las nuevas camadas de pilotos? Porque ustedes fueron, por compararlo con el básquetbol, la generación dorada, ¿no? Aquí en Pinamar. ¿Cómo crees que viene el semillero abajo? Bueno, la verdad que sí, arrancamos con el rally con los country. Todavía me acuerdo cuando yo fui a la primera fecha del rally argentino, no como para participar, sino acompañando a Javi Pizolito. Y bueno. ¿Lo fuiste a acompañar? Sí, sí, acompañante. Manejás la camioneta, íbamos sin mecánico, imagínate, casi sin carpa. Era una actividad que recién arrancaba acá en Argentina. En un hotel, o sea, cerca ahí del campamento, no existía lo que era el campamento Dakar, ¿no? Era, che, se larga a las 7 de la mañana de acá. Y cada uno salía de su hotel. Claro, se iba de su hotel a las 7 de la mañana, estábamos ahí esperando, ah, ¿de acá se larga? No sabíamos, viene la actividad, todo. Lo que era la organización ahí, ¿no? Sí, 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 nula. No, la organización estaba, lo que pasa es que uno no tomaba conciencia de cómo era la actividad y recién arrancaba. Entonces, ningún piloto sabía, ¿no? Lo del campamento. Después fue tomando forma. Pero bueno, como te decía, arrancamos, como vos decías al principio. Y bueno, la verdad que fue creciendo año tras año. Y hoy hay unos excelentes pilotos que tomaron lo que uno fue marcando el camino. Y bueno, tenés a Kevin Benavides, ahora el hermano de Kevin, también que ahora corre para KTM, a Franco Caimi. La verdad que pilotos que andan muy rápido y han tomado la punta. Y que hacen punta, ¿no? Sí, sí, que hacen punta y están para ganar, ¿no? Son pilotos de acá y que pueden dar pelea para estar en lo más alto del podio. En el último año corriste con el Chavo Salvatierra, es un boliviano que es todo un acontecimiento allí en el país del altiplano. Lo cierto es que uno pensaba que ibas a estar más adelante en el Dakar. Algunos decían, ¿por qué no se le creó más cachas si tenía resto para acelerar? Ahora, uno obedece órdenes, uno efectivamente sabe que tiene más resto, pero tiene que regular. ¿Cuál era tu papel dentro de ese equipo? Mirá, mi papel dentro del equipo era apoyar al Chavo Salvatierra. Cualquier desperfecto que pueda llegar a tener, poder estar lo más cerca posible para poder asistirlo y que él pueda continuar. La realidad es que este último Dakar tuvimos algunos contratiempos, eso me fue retrasando en la clasificación. Intenté ir lo más rápido posible, pero bueno, llegué, ahora no me acuerdo bien de la posición, 47 creo. Pero bueno, cosas que no se pueden manejar, el Dakar es así, me hubiese gustado estar mucho más adelante, pero no se dieron las cosas como uno pensaba. Lo importante es que terminaste otro Dakar, le ganaste al Dakar. ¿Cuántos corriste ya? ¿Ocho, nueve? No, no, largué siete Dakar, terminamos seis. Ahí está. Y la verdad que súper contentos, ¿no? Bueno, se viene el octavo entonces. Esperemos que sí, de acuerdo a cómo nos vaya en el Ruta 40 y en las pruebas que hagamos, vamos a ver si vamos a estar presentes en el Dakar. Esperemos que así sea, para poder largar un Dakar más, ¿no? Se viene el Ruta 40, lo dijo muy bien Pablo Gacha Rodríguez. Gracias por haber venido a Arena Deportiva. Quedate que nos quedamos mirando a Pablo Eli, el director de la prueba. Dale, nos cuente un poquito cómo va a ser el circuito del Ruta 40. Mirá. Este desafío de Ruta 40 Norte en particular, lo que va a predominar es la navegación campo traviesa. Todos creen que la navegación es solo el campo traviesa. En realidad navegar, se puede navegar también sobre una pista, porque uno tiene que ir muy atento al roadbook. Entonces, lo ideal es combinar las dos. Pero en este caso, por ejemplo, de la etapa 1 a la 5, todas tienen un alto porcentaje. Yo calculo que entre un 70 y un 80% de navegación. Entonces, creo que van a estar sorprendidos de esta carrera por lo complicado. Siempre es ideal combinar pistas de rally con campo traviesa. Y en este caso, por ejemplo, esta Ruta 40 tiene todas las variedades que se pueden sacar de Argentina. La primera etapa tiene muchos ríos, muchos caminos de rally. Etapa 2, 3 y 4 hay muchísima navegación en arena, que es un poco lo que buscan los pilotos de este tipo de especialidad. Entonces, la idea es eso, creo, la combinación de terrenos y también manejar un poco la dureza de cada etapa para hacer etapas, si bien duras y complicadas, no hacer las etapas que terminen con los vehículos o con los pilotos. Es complicado buscar lugares nuevos, pero por ejemplo, en este desafío Ruta 40 Norte, tenemos ríos nuevos en San Juan, ríos nuevos en la etapa 2 que llega a Fiambalá. Normalmente Fiambalá siempre se corrió solo en Fiambalá. Esta vez logramos combinar entre La Rioja y Catamarca un recorrido que pueda tener un mix entre ríos y las dunas de Fiambalá para terminar. Pero siempre buscando hacer recorridos off-road, que es lo que más quieren los pilotos, lo que más les gusta.